Hola a todos, soy Monse del blog y del canal Amor y Palabras y hoy os traigo un top 10 de portadas bonitas. Bueno, pues como ya os he dicho, hoy os traigo un nuevo top, en esta ocasión es un top 10 de portadas bonitas y corresponde a una actividad de la iniciativa Bloggeros Soñadores, de la que ya os he hablado en otras ocasiones. Entonces, quería traeros la actividad porque seguramente el mes que viene en julio no pueda hacerla y tampoco quería no hacer en junio, así bueno, tendré julio de descanso y agosto seguramente también. Y bueno, que ya os he dicho muchas veces que la iniciativa está muy bien, así que si os animáis, os podéis apuntar y bueno, yo os la recomiendo porque la verdad es que ayuda a elegir una actividad cuando no sabes que subir al canal o que subir al blog y la verdad es que viene muy bien. Y bueno, os traigo, ya digo, el top 10 de portadas bonitas, de mis portadas preferidas. No voy a hacerlo en orden porque no sabría elegir cuál es la que me gusta más, así que voy a ir enseñándoos los libros y bueno, me comentáis qué os parecen las portadas, si os gustan y si no, pues también. Y nada, empiezo. Los dos primeros libros que os traigo son de los últimos que me han regado y son portadas que me han gustado mucho. La primera de ellas es la de Una sombra brillante y ardiente, de Jessica Flues, de la editorial Hidra. Es una portada que me enamoró en cuanto la vi, en cuanto me llegó a casa. Aparte no se aprecian, pero las letras están en relieve, las del lomo también. Y bueno, a mí me gusta mucho, no es que tenga nada especial, por así decirlo, pero los colores que han elegido en la flor, no sé, a mí me llama muchísimo la atención. Y ya digo que me gusta y estoy deseando leer el libro, espero hacerlo pronto y ya os contaré. La siguiente portada que también me ha gustado mucho, es también un libro que he recibido hace poquito, se trata de The Cruelty, de Scott Bergstrom, me llegó de parte de Bolino, aunque es de la editorial Montena. Y bueno, la verdad es que la portada me parece una pasada, las letras también son en relieve, igual que en la otra portada, y es como una especie de ciudad y tienes que encontrar la salida. Y bueno, la verdad es que está muy bien, luego aquí pone el mensaje, voy a por ti. Y bueno, sigue en la contraportada y en el lomo. Con esa especie de objetivo de un disparo, y bueno, ya digo, me gusta mucho. Y es otra de mis portadas preferidas. Ahora voy con libros que ya salieron hace tiempo, pero que me siguen encantando las portadas. El primero de ellos es Recuerda que me quieres, de Wendy Davis. Es un libro que ya he dicho muchas veces que la portada me parece una preciosidad. Sé que hay gente que no le gusta, pero bueno, a mí me encanta. La imagen con los tonos rojos me parece preciosa, y bueno, es sin duda una de mis portadas preferidas. Y uno de mis libros preferidos también, porque me encantó cuando lo leí. Ya veis que tiene muchos post-its. Y bueno, estoy haciendo leer el de Una estrella en mi jardín, a ver si me gusta tanto como este. La siguiente portada que os traigo es simplemente por lo que aparece en ella. No es que sea especialmente bonita, pero bueno. Para mí es un sitio que me encanta, ya lo sabéis, lo he dicho muchas veces. Y bueno, se trata de la reliquia de Venecia, de Belén Marcos López Gamanal. Es de Círculo Rojo, y lo pedí por la portada, porque es Venecia, y me encanta. Y tengo muchas ganas de volver, y ya queda menos. Y bueno, sin más. La portada no es que sea ya digo una maravilla, pero bueno, a mí solo porque salgo a Venecia, ya me gusta. La siguiente portada preferida que tengo es el libro de Sara, La fortaleza del tiempo, de Vicente García. Es maravillosa, tanto la portada como el lomo, como la contraportada, que va todo seguido. Me parece una maravilla. Los tonos elegidos, la chica, la imagen, el espejo, es que todo. Tiene tantos detalles que de verdad que me gusta muchísimo. Y sé que no se aprecian bien en el vídeo, pero bueno. Una de mis preferidas, sin duda alguna. La siguiente que me gusta mucho, iba a enseñaros la de la primera parte, pero es que he visto la de la tercera. Y también es que me gusta mucho. Bueno, la primera es La profecía del cuervo, de Raven Boys, Maggie Steve Bater. Me encanta, me encanta el cuervo, me encantan los tonos escogidos. Me encanta todo, la verdad, el libro también me gustó muchísimo. Y bueno, es una de mis preferidas. Aparte de las alertas, también son el relieve. Preciosa. Y justo estaba mirando, y es que la portada del tercero también es una maravilla. La de segundo está muy bien, pero me gusta más la del tercero. Que es el tercer durmiente, de Raven Boys 3. Preciosa. Los tonos verdes es que me parecen una pasada. Los detalles de la cara, las flores, todo. Me encanta. Y bueno, no lo he leído todavía, tampoco he leído el segundo. Tengo los tres, me falta el cuarto. En cuanto lo tenga, me pondré con la saga. La seguiré. Porque el primero, ya digo, que me encantó. Ahora voy con otra portada que también tiene un cuervo. Se trata de No Hay Cuervos, de John Park. No sé que tienen estas portadas así que... Tienen como esta mezcla de... No sé cómo se llama esto en diseño. Pero bueno, me gusta muchísimo. No sé si lo veis aquí, que está la ciudad dentro del cuervo. Y bueno, es que los tonos verdes... Me parecen muy apropiados para el estilo que hay. Así tanta sombra. Y bueno, que me gusta muchísimo. El libro también me gustó mucho, ya lo he recomendado muchas veces. Y bueno, que me encanta. Y no es que Los Pájaros me gusten mucho, pero es que creo que en las portadas quedan bastante bien. Y ya solo quedan dos. Vamos con la penúltima, que se trata de Ghost Girl. He elegido este, que ahora no me acuerdo qué parte es. Creo que es el del primero. Pero podría haber elegido cualquiera de la trilogía, de la saga. Porque me gustan mucho. No es que tengan algo especial, pero es que tienen mucho detalle. Porque esto, como veis, es como una tumba y está en relieve. Aparte es que las hojas que sean lilas, en este caso, en este tomo, me parece increíble. La edición también es súper bonita por dentro. Sé que es un libro muy juvenil, pero a mí me gustó bastante. Y bueno, es que me encanta. La verdad es que la portada, tantos detalles, cuidarlo tanto, me gusta muchísimo. Los dibujos también son geniales. Y bueno, esta es una de mis preferidas. Y vamos con la última, que tampoco se tenga nada especial. Pero quería enseñaros una portada con esta mezcla de colores. Porque ya he dicho alguna vez que son los que más me gustan. El rojo y el negro. Y he elegido enseñaros Drácula el no muerto de Drey Stoker. Un libro que todavía no he leído. Espero hacer algún día. Y bueno, ya digo, lo he elegido sobre todo por los tonos... Por el tono rojo-negro. Porque son dos colores que me encantan. Y juntos me parece que quedan espectaculares para este tipo de portadas. Las letras también son en relieve. La portada es negra, sin más, sin la solapa. Pero bueno, ya digo, que no es que sea muy especial. Que no tenga nada, aunque por aquí se puede ver el castillo. Pero la mezcla de colores es lo que he elegido y lo que más me gusta. Y bueno, hasta aquí mi top 10 de portadas preferidas. Decidme si os gusta alguna. ¿Cuáles son vuestras preferidas? Y nada. Sé que el vídeo tendría que haber salido ayer. Pero bueno, como el viernes no voy a subir ningún vídeo porque me vuelvo a ir a Barcelona para la prueba del vestido. Pues por eso he preferido traerlo hoy miércoles. Y dejarlo a mitad de semana. Y no estar toda la semana sin subiros ningún vídeo. Y nada más. Que espero que os haya gustado. Darle al like, suscribiros. Ya puse en Twitter y en Instagram. Que me quedan un poquito para llegar a los 500. Así que si veis el vídeo y no estáis suscritos, por favor, suscribiros. Que me vais a hacer muy feliz si llego a esa cifra. Y nada, que nos vemos muy prontito. Que paséis una buena semana. Y que vayáis a la piscina, a la playa, a donde sea. Porque con este calor no se puede estar en ningún sitio. Un besazo. Chao. 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 Chao.